Pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, ya tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude duro Balanza que es una locura, morena que hay a mi lado, diga y va a ficar parado Quiero verme ser cusuro, balanza que es una locura, morena que hay a mi lado, diga y va a ficar parado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!